El día de hoy quiero hablarles sobre un lugar muy especial, no es solo un lugar en el que podemos leer a gusto y encontrar libros que no podemos hallar en ningún otro lugar, no, es un lugar con una historia muy rica, un lugar que rebosa de poesía, aquella noble tradición de la bella versificación de la cual están dotados los eximios artistas, los poetas. Y probablemente no hay un mejor lugar para hablar de poesía que la Casa del Poeta. Ubicada en la zona de Miraflores, en un amplio callejón, pareciera que se construye en cuanto uno la ve. Imponente desde el principio, su mural replica las miradas de grandes poetas, como Yolanda Bedregal, Antonio Ávila, Jaime Sáenz, Hilda Mundi, Franz Tamayo, entre otros. En el centro aparece una mujer indígena, resguardando con ferocidad los libros, el tesoro de la Casa del Poeta. En el interior, las paredes y salones, los cuadros y los detalles cuentan la historia de quienes habitaron esta casa, aquellos escritores que fueron consumidos por el fuego de la poesía, aquellos que usaron los versos para contarnos su visión del mundo. Así que adentrémonos un poco más en este enigmático lugar. ¿Y quién mejor para guiarnos que este hombre? Soy Elías Blanco Mamani, soy coordinador de programación de la Casa del Poeta y tengo un trabajo previo con un blog con más de 2.400 entradas sobre cultura boliviana. Tengo un canal de YouTube con 180 videos y he publicado varios libros, básicamente de diccionarios de cultura boliviana. Ahora, ¿podría contarnos cuál es la historia de la Casa del Poeta? Sí, se fue abierta en 1951 y aquí han vivido 6 poetas hasta su fallecimiento. Se prestaba esta casa a poetas un poco desposeídos, ya de mayores. Estuvieron la Vera de Alcón, Antonio Valle Jiménez, Ilna Mundi, Jaime Sáenz, Beatriz Schulz Arana y Elsa Dorado de Revilla. Hasta que la alcaldía decidió, hace algo más de cuatro años, refaccionar la casa y habilitarla como espacio Casa del Poeta, espacio literario, para cobijar a todos los poetas posibles, en el sentido de difundir su obra. ¿Y también funciona como biblioteca? Hay una biblioteca paralela que está especializada en poesía boliviana, que se llama librería de la Biblioteca Franz Tamayo, que está abierta al público todo el día. ¿La Casa del Poeta tiene un archivo? Estamos en ese proceso de documentar todas las sesiones poéticas las que estamos filmando, con la intención de poder producir videos y difundir por televisión y radio. Es un archivo en construcción. Ahora cuéntenos, ¿por qué cree que es importante leer poesía? Porque es una de las expresiones humanas más hermosas, más allá de la novela, el cuento, los géneros. Porque la poesía generalmente sintetiza sentimientos, en una o dos palabras puedes decir mucho, empezando al término amor. Entonces ya hay una capacidad de síntesis y por lo mismo en un poema de varios párrafos puedes decir muchas cosas. Y el hombre, el ser humano, es bien sentimental. Entonces es muy abierto a estas expresiones literarias. Por ello es que hay que apuntalar esta expresión. ¿Algún poeta en particular cuya obra recomienda? Jaime Sáenz. Es el poeta identificado con lo boliviano. Su poesía está ambientada, es una novela y está ambientada en lo paseño especialmente. Y que es abundante producción, tanto en cuento, poesía, novela y teatro. Muchas, muchas gracias. Ahora tal vez podría enviar una invitación para todos los que nos ven, para que puedan visitar la Casa del Poeta. Claro, la Casa del Poeta está abierta a, por ejemplo, hay visitas guiadas los sábados a colegios, escuelas. Y claro, la gente particular invitaron a las actividades, ¿no? Tenemos los miércoles lectura de poesías, los viernes videos de cultura boliviana siempre. Y los martes hacemos sesiones de homenaje a autores clásicos de la cultura boliviana. No olviden seguir al señor Elías Blanco Mamani en su blog y en su canal de YouTube. Que tiene que ser el canal con mayor contenido sobre cultura boliviana en esta plataforma. Quiero agradecer al señor Elías Blanco Mamani por su tiempo para contribuir con este video. Una vez más, visitenlo en su canal. Yo soy Piper. Y no dejen de visitar la Casa del Poeta. ¡Gracias!